Bienvenida a toda la audiencia a Cultura Compartida, una serie donde charlamos acerca del estado del arte y la cultura en nuestro país. De entender cuáles son aquellos sectores que se quedaron olvidados o mínimamente atendidos. Nuestro patrimonio puede estar al alcance de más personas, ¿no? Ampliar la demanda, es decir, que venga más gente y la oferta es diferente, no son las mismas películas. Porque siempre hemos dicho que un festival es un evento extraordinario en un lugar extraordinario. Creo que es todo un espectáculo artístico lo que se ve en las pasarelas. El cine es muy importante para la producción cinematográfica en México. El arte es uno de los derechos fundamentales para las personas. Y acérquense, traigan sus proyectos, postulen. Acompáñenos. Cultura Compartida, de lunes 12 al jueves 29, 22 horas.